La enfermería ocupa un papel destacado en los servicios de reumatología de muchos países europeos. Aquí todavía queda camino por recorrer en ese sentido y hará falta la implicación de los profesionales para conseguirlo. Es una de las reflexiones que hemos podido escuchar en esta primera jornada sobre enfermería de reumatología que se ha celebrado en la FEDE Valencia. Unas diferencias con Europa que van todavía más allá de la propia especialidad concreta. E incluso no solo hay una enfermera especialista de reumatología general, sino que también hay enfermeras subespecializadas, por ejemplo, en enfermería reumática pediátrica o en enfermería reumática para pacientes con lupus, etc. De momento ya se están dando pasos para poder alcanzar objetivos como estos. Un ejemplo es el propio Servicio de Reumatología de la FE, en el que se reconoce el papel clave de la enfermería. No tiene el peso que le corresponde puesto que existe una enorme variabilidad en diferentes centros y departamentos. Es decir, probablemente este departamento es un departamento que ha apostado claramente por el papel de la enfermería porque entendemos que el rol de la enfermería en la gestión del paciente y del paciente reumático en concreto es clave y tiene unas competencias que son muy exclusivas de enfermería. La implicación en los autocuidados del paciente, la historia clínica o la participación de la enfermería en la coordinación del equipo multidisciplinar han sido algunos de los temas que han centrado las diferentes mesas del Congreso. En total, 180 participantes que han desbordado, para bien, las previsiones de la organización. La verdad es que el grupo de enfermeras que hemos organizado esto, o que se nos ocurrió la idea y tal, pues no sabíamos la repercusión que esto iba a tener y efectivamente ha sido un gran éxito porque no pensábamos que iba a acudir tanta gente. El hecho de que se produzcan este tipo de reuniones, en este caso el primer encuentro de enfermería de reumatología de la Comunidad Valenciana, pues es significativo dado que hay un grupo de enfermeros con inquietudes que quieren transmitir lo que están haciendo. Un éxito de convocatoria que, según reconocen los impulsores, anima a seguir trabajando de cara a próximas ediciones.